hola amigos de youtube y redes sociales el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en el video pasado aquí con el mercenario, el mercadero que le llaman vamos a darle para adelante vamos a ver aquí que pedo ya que lo vemos esta onda ya que hui se la cruz la cruz ahhh ahhh daj que la cruz la cruz y ch y c que es ¿Por qué has perdido tu compañía? Ella dijo que conocerte a ti una vez fue suficiente. ¿Cómo conveniente? Porque estaba creciendo cansado de la madre, Dutch. ¿Qué haces hoy en día? No, 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 no. No van a salirte seguro Oh, you were expecting me Oh, you were expecting me ¡Suscríbete al canal! 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 y agarro algo déjate caer morra déjate caer ya voy por alguien más ahora sí no voy a armar uy apenita ok 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 no hay nada ok 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 ¿Qué pedo? ¿Se me bajó por ahí? No sé dónde es que sea ¿Qué pedo? Está el tesoro enfrente Pero aquí no encuentro el tesoro de aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Mejor de esto? ¿Qué pedo? Ah, pues. Ok. No hay nada. 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 Tengo un tesoro más aquí. Qué pena. Puedes meter arriba. Qué pena. Más arriba entonces. Me subo más arriba. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. ¡Órale, puto! El perro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. No, no, no. No encuentro. Acá atrás seguro. Ah, es este. Bueno, aquí ya me perdí uno. No encuentro ese, cabrón. Tengo un tesoro. 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 Siego. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo nada. No, 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 no. el patio ok i might hurt you again i'm so scared when that happened i wasn't myself anymore i was something else she must have been terrifying now i know you too it's okay to be afraid you know but you can't run you gotta keep moving forward we will beat this together i don't know if i can you can just give me heads up before you stab me next time okay leona thanks i don't know i don't know i don't know i don't know louise where are you sorry i uh i screwed up come to my rescue prince charming i'll show you charming pal come on i'm in the ballroom past the courtyard don't be late to the dance can't believe that guy him he's in trouble you can't just leave him right the h No, 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 no. El tesoro está abajo. No moría nada. No moría nada. Oh, la madre. No moría nada. Ay, me espantaste. Qué vieja. No moría nada. No moría nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, por fin. Ok. Ok. No good. Look, there's a statue up there. I have something I think you like. Oh, I have something I can't have a house. The settlement has two stones. They are black. Mejoras. ¿Muchas? Buena luck a ti, stranger. Función fácil. Rubi es todo burro. No hace diferencia. El precio, bueno... ¡Ahhh! Lo compraré en un precio alto. ¿Cierto? ¿Cuál le va a comprar? Aprende pincelme la pina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? ¿Qué pasa? ¿No quieres saber, hermano? ¿No quieres saber, hermano? ¿Está en la serie? ¿Está en la serie? ¿Vale? ¡Vale! 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 Ok, ahí hay uno Arriba hay otro Arriba hay otro Ahí hay otro ¡Ay! Ya está acá hay otro ¡Cállate! Cabrón ¡Yah! ¡Hota! ¡Hota! ¿Qué es eso? No sé si me ha ido ¿Qué pasa? es todo sobre posicionamiento cambia la escena 3, 2, 1, comienza oh que pedo 3, 2, 1, comienza ah keep up that pay you missed that is not like you that is your luck that is awesome ¡Suscríbete! Vamos a ver, es de bueno Dame un ese, dame un ese Nooo, voy a matar a uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es tu trabajo! ¡Para ver! ¡Una arma de submachine gun si quieres hacer rápido trabajo de los tolos! ¡Bien, Kupo! ¡Kupo una miradita! ¡Cupo una miradita! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Sí, eh! ¡Ah, no, no! ¡No te he hecho eso! ¡Una arma de submachine gun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Resiste eso! ¡Y eso es el juego! ¡Nice! ¡Tienes un buen trabajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Empecemos! ¡Aquí está en el juego! ¡Tienes un buen trabajo! ¡Tienes un buen trabajo! ¡Tienes un buen trabajo! ¡No te pierdas! ¡No es como tú! ¡Ahora, avance! ¡Eso es tu lucha! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡Tres, dos, uno! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pare un mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¿Cómo mato? ¡Pinche marinero! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo maté un pinche marinero! ¡Ah! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete! Increíble Increíble Reload Ok Very good Increíble 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 Let the bonus time begin Increíble Very good That's your luck Not every day I see a performance Three Two One Begin You got this Leon Double kill Incredible Double kill Double kill Incredible Ay cabrón Que pedo me confundí Double kill Triple kill Double kill Very good Sorry mate The double kill Incredible ¡Incredible! ¡Y eso es el juego! ¡Ay papá! ¡Papagayo! Muy bien amigos, hasta aquí la vamos a dejar en este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.